impresionante señores impresionante un fanático se tatuó pues a jose al tuve y el anillo de los astros de houston en su pierna así es señores así llega el fanatismo al béisbol bueno también otro hay otros pues deportes que también tienen llevan mucha gente con un fanatismo extremo pero este es un caso muy muy pero muy particular un verdadero fanático de los astros de houston y jose al tuve se hizo un tatuaje del perlotero venezolano y el anillo de la serie mundial de la temporada del 2017 de las grandes ligas en su pierna así pues a través de las redes sociales salieron a luz las imágenes donde un apasionado fanático de las grandes ligas y de los astros de houston se hizo un tatuaje en su pierna del que pues está catalogado como el mejor pelotero de la organización de los astros de houston que es jose al tuve así es señores pues aquí ustedes pueden ver pues sin duda este fanático de las grandes ligas trascendió niveles haciéndose un tatuaje extraordinario del venezolano al tuve y este anillo de serie mundial como hemos dicho de dejar anteriormente dejando claro el gran impacto que tiene el pelotero venezolano en el béisbol de las grandes ligas pues el tatuaje es en sí pues resalta el venezolano jose al tuve en una imagen en una imagen que se ve que está realizado con un swing de haciendo un swing nos referimos un verdadero arte de este fanático de los astros de houston por siempre en su piel pues además no todo es malo para los astros debido al robo de señas de las grandes ligas en el 2017 también pues tienen gente que está con ellos bien que sea el caso de este fanático que se hizo un tatuaje hermosísimo así pues nos parece bien si es lo que él entiende hacerse del pequeño gigante de la organización del astro boy jose al tuve pues o sea el tuve al ver este tatuaje no dudará en pues en contactar este fanático y al menos regalarle una camisa de los astros o si en la temporada 2021 pues de la zona de liga habrá público invitarlo a un juego en el minumay park de la ciudad de la ciudad perdón de la ciudad de houston no cabe duda que merecido lo tiene merecido lo tiene este fanático porque para usted tatuarse el pues un jugador tiene que ser verdaderamente de corazón que sienta y en no no tenemos duda que este es el caso señores gracias por estar con nosotros reciban de parte nuestro fuerte abrazo dios les bendiga mi gente de mlb deportes